No, ya es la primera vez que yo la compraste, ¿me estás agotando? ¡Moto bueno, es chisito de mi mamá! ¡Uy! ¡Para la casa! ¡Para la... ¿Quieres remo? ¿Quieres comunica? ¡Pasimar tú! ¡Gracias! Muy bien, ya que sí, viento a todos estos cantores. Con el equipo que tiene, por eso, viento a ti que la monta. ¡Bravo! 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 ٹ ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!